La que tiene n la 2 tiene n por n menos 3 partido 2, diagonal que empieza con la que más me gusta el hexágono a ver, ¿cuántas diagonales tiene un hexágono? tendría de aquí a aquí 1, 2, 3 de aquí a aquí 4, 5, 6 pero me falta y otra para abajo 8 lo estoy flipando ahora mismo a ver, ¿cuántas son? sería 6 por 6 menos 3 partido 2 6 por 3, 16 entre 2, 9 9 falta 1 ¿cuál nos falta? esta a ver 1, 2, 3 espérate que no las veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 me falta una las voy a numerar porque no las veo las voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muy bien voy a aprender con los esto no se ve no lo di 2, 3, 5, 6... 1, 2, 3, 5, 7 oz